En el barrio La Santa Cruz del municipio de Tuluá, las autoridades de policía en coordinación con el CTI de la Fiscalía lograron la captura por orden judicial de un hombre identificado como José Aldemar Alarcón Hermira, de 43 años de edad, natural de Balboa, Rizaralda y residente en dicho sector. Esta persona es solicitado por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías mediante una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso con actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 54 seccional de delitos sexuales para posteriormente presentarlo al juzgado solicitante. La víctima de este sujeto sería una niña de 13 años de edad y jastra del indiciado. Según dio a conocer la madre de la menor por medio de una denuncia, este individuo habría abusado sexualmente de la niña desde que ella tenía 10 años de edad, de lo cual hasta hace poco se enteró por lo que instauró la denuncia, por lo que se adelantaron las actividades investigativas pertinentes por parte de las autoridades.